¡Hola chicos! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien y con buena energía. Yo soy Yenning Méndez y en este nuevo vídeo vamos a hablar un poco de la introducción de los primeros pasos para ser ilustrador. Vamos a manejar Photoshop, pero antes de entrar de una vez a hablar de un programa como tal, vamos a hablar un poco cómo ser ilustrador y qué se necesita para dar los primeros pasos. Para comenzar chicos, me quiero como presentar de una manera que ustedes me conozcan un poco, porque antes de yo ser ilustrador digital, yo antes hacía otro tipo de actividades en el cual pues yo era un artista netamente tradicional. Les voy a hablar un poco de mí y luego ya pasamos a interactuar un poco y enfatizar lo práctico que puede ser manejar un programa tan chévere como Photoshop. Entonces yo siempre fue un artista en el cual yo profundicé mucho en la parte de aerografía. Pinté pues con varios artistas como en el campo del arte urbano, digamos hay un grupo muy chévere que se llamaba .exe, que eran como los mejores artistas a nivel nacional en nuestro país. Entonces aprendí a manejar muchas técnicas y ahí fue cuando entré a estudiar como tal en la universidad. Entonces chicos, yo siempre o actualmente siempre dibujo en lápiz, carboncillo, técnicas de acuarela, un poco de acrílico y óleo. Entonces cuando uno se pasa al mundo de la ilustración digital, obviamente es un choque ¿no? Porque cambia todo el sistema, ya no es digamos en muchas cosas no hay un olor, no se percibe como la sensación del papel, pero ya se vuelve todo más electrónico ¿no? Pero acá hay una dualidad porque lo tradicional es un concepto y lo digital es otro concepto, o sea son técnicas totalmente diferentes. No es que lo digital sea mejor o que le haga el trabajo a uno, sino son técnicas simplemente diferentes. Que uno optimiza más el trabajo que otro es otra cosa. Entonces cuando ya comencé a interactuar más a la parte de de Photoshop, Illustrator, manejé mucho el Sketch Pro, Paint to Site, pero bueno hay muchos programas que siempre tratan de buscar como la misma sensación de la pintura ¿no? Pero me fui como adaptando, acostumbrando ya mezclar las dos técnicas. Entonces pintar con lápiz, luego pasar al digital y comenzar con los brochazos que tiene el programa para poder hacer mis trabajos ¿no? Entonces lo agradable chicos es que cuando uno empieza a meterse en este cuento, empieza a entender de que no solamente podemos ser artistas tradicionales y dejar a un lado lo digital, porque uno ayuda al otro para hacerse conocer, manejar las redes sociales y etcétera. Lo que necesitamos, ahora sí ya enfatizando más un poco al tema de los primeros pasos para ser ilustrador, es tener un escritorio ¿no? Es tener una mesa de dibujo, es tener toda una herramienta detrás que nos va a facilitar nuestros procesos de trabajo. Si tú eres una persona que hasta ahora vas a empezar, que absolutamente no has estudiado, que absolutamente no sabes dibujar, que literalmente todos desde pequeños hacemos rayones, te aconsejo que tengas un libro de bocetos, un sketchbook, lo puedes comprar en cualquier tienda, puedes hasta con un cuaderno y comienzas a dibujar con cualquier lápiz ¿no? Eso no hay problema para empezar a dibujar, solamente es una hoja de un lápiz y arranca. Ya si quieres digamos evolucionar y quieres ya entrar al más como a ser ilustrador profesional, vamos a hablar un poco de lo básico ¿no? Lo básico es tener una mesa, tener tu escritorio, puedes tener una tabla común y corriente, recomiendo mucho la Wacom porque pues es una marca bastante buena, nos facilita mucho el trabajo, sé que hay costos bastante elevados, pero lo que siempre he dicho es que eso facilita mucho a que uno tenga mejor agilidad, tenga una calidad de material ¿sí? Si uno hace una inversión así sea lo mínimo, es mejor comprar algo que valga la pena y no arrepentirse después porque pues la situación a veces no está para uno desperdiciar la plata ¿sí? Siendo francos. Entonces, pueden tener, yo tengo una Cintic de 13 pulgadas, pero en este momento para presentarlo a ustedes, estoy manejando una tabla Wacom Intus, S, small, pequeña. Tenemos acá el Stylus, que es un lápiz, ¿sí? Que es el que apoya para poder dibujar, tenemos un guante, eh, que nos facilita para que no rayemos la tabla. ¿Si la ven? Es una tabla común y corriente, no tiene mucha ciencia, esta la pueden cobrar, eh, comprar, perdón, y ayuda mucho ¿no? Es muy bonita, muy bonita. Aquí está la referencia, en esta parte, ¿sí? Entonces, pero pueden arrancar con una menos ¿no? Porque pues el costo dependiendo de la persona, dependiendo de la situación económica, hay que ajustarse a lo que uno puede comprar en el momento ¿no? ¿Por qué sugiero Wacom? Porque Wacom es una marca bastante, eh, buena, eh, para... Cuando vamos a, a pintar, la sensibilidad de presión es muy buena, más o menos, ¿qué se necesita para, para que una tabla tenga como unas características buenas? Pueden tener entre 512, 1024 o 2048 niveles de presión, ¿sí? Esa es casi la mayoría de las tablas que la tienen, pero pues, con 1024 se defiende. Se va y pregunta, y ellos lo tienen que asesorar, ¿cuál es la tabla, no? No recomiendo otras marcas, ya las he utilizado, no es que todas las marcas sean malas, sino que es cuestión como de gusto, ¿no? Es cuestión también como, como se sienta satisfecho, pueden comprar otra marca, eh, hay una Bosto, hay una Genius, eh, pero pues yo personalmente le recomiendo la Wacom, ¿listo? Pueden comprar la más, de la categoría más básica de Wacom, eh, la Bambú, hay unas nuevas que, que han salido y que son súper económicas, están en promedio de, eh, más o menos 60, 70 dólares, eh, y en Colombia, pues, más o menos están en 200, 250, en Unilago, y pues, en otros países, pues, lo pueden conseguir en Amazon, o en las tiendas Wacom, que estén por ahí cerca, ¿no? Entonces, compran este, digamos, tienen ese, esta tabla, tienen este, eh, donde porta el lápiz, ¿no? El Stylus, y la vamos a abrir, y aquí están las puntas, donde ustedes pueden como que cambiarla, ¿no? Si pueden ver, la cambian, para cuando se les va acabando, ¿no? Siempre recomiendo, eh, si quieren, esta marca, si quieren, yo se las dejo aquí abajito, en, 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 en la descripción, si quieren solicitar este tipo de guantes, ¿no? Son muy buenos, hasta, siendo prácticos, pueden tener, comprar un guante de billar, y pues, voltearle, y pues, se ajusta, ¿no? Entonces, ya es cuestión como de, de ajustarse, en cuanto a economía, y pues, lo que ustedes pueden tener en el momento. Entonces, básicamente, es tener una mesa, o sea, tener un, un computador, tener una tabla, y tener el software, que en este caso, es Photoshop. Photoshop. ¿Listo? Ahora pasamos, eh, si queremos como calibrarla, ¿no? Entonces, a veces, eh, queremos como dibujar, pero a veces la presión, no aplica en la tabla, y entonces decimos, bueno, ¿qué pasó acá? En este caso, nos vamos, en la parte de preferencias del sistema, en Mac, allá ustedes, pues, digamos, si es PC, se van en sistemas, y nos vamos, en la, en la parte del lápiz, ¿no? Entonces, aquí está, todo, como, lo que se puede trabajar. Entonces, yo les, les aconsejo, que lo dejen en la parte de accesibilidad de la punta en mitad. Entonces, cuando ustedes hacen presión, si ven esa línea, si ven esa rayita azul, es la presión que yo estoy haciendo, en este momento, sobre la tabla. En este Stylus, también tenemos un borrador, ¿sí? Casi la mayoría no lo utilizan, no saben que esto es un borrador como tal, como si fuera un lápiz, ¿sí? Entonces, funciona casi muy similar, cuando uno tiene un borrador y un lápiz, sino que la gente, obviamente, utiliza la herramienta de borrador. Para los que hasta ahora no saben, de qué estoy hablando, tranquilos, que ya enfatizo un poco sobre el programa. Pero los que ya saben, se van directamente a las herramientas en la parte de borrador y borran con esa herramienta, pero aquí también la tenemos, ¿sí? Para los que, de pronto, quieren sentirse un poquito más, como tradicionales, utilicen esto, ¿no? Si no, no hay problema, para eso está la herramienta. Entonces, ya teniendo esto hecho, a veces, las personas se confunden en esta parte, ¿no? Entonces, en la proyección, aquí tenemos la pantalla, ¿sí? Que es el escritorio, y en la tabla, o sea, acá está la área. La pantalla, hagan de cuenta que está la pantalla del computador, ¿no? Y esta es la que resulta siendo acá. ¿Listo? Acá hay unos botones. No se preocupen, no se compliquen con eso. Simplemente, es algo muy básico, porque podría, si lo quieren manejar más touch, también eso sirve mucho para atajos de teclado, pero, pues, primero, lo primero, ¿no? Lo básico, lo que les va a facilitar el trabajo, y, pues, para que empiecen a introducirse, como, en el mundo de la ilustración. Entonces, ya teniendo esto claro, chicos, que si tienen dudas, me la pueden hacer en los comentarios de abajo, y con mucho gusto les ayudaré, ¿no? Entonces, abrimos Photoshop. Obviamente, estamos viendo en nuestra mesa de trabajo, pues, que está en negro. Para los que ya saben, siempre les sugiero que tengan o sepan manejar los atajos de teclado. Es importante porque eso optimiza, pues, todo lo que uno hace, ¿no? No solamente es tener una Cintic de 13 pulgadas, 24, 27, que en las que yo he probado, sino también tratar de ser un poquito más práctico, y para eso tenemos nuestro teclado, y eso nos facilita a utilizar las herramientas de una manera muy precisa. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros estamos viendo, o como yo trabajo, es tener esto así, ordenadamente, ¿sí? En toda la pantalla. Obviamente, es difícil, chicos, acostumbrarse a que uno tiene la mano en esta área, y la visión hacia la pantalla. Pero solamente es costumbre. ¿Sí? Hagan de cuenta que cuando vayamos a trabajar, es como si estuviéramos en un lienzo. ¿Sí? Yo trabajo con mi caballete. Entonces, hagan de cuenta que este es un caballete. ¿Sí? El área Photoshop. Y ahorita, cuando saquemos la hoja, ¿sí? Ese va a ser nuestro lienzo. Entonces, tenemos acá en la parte izquierda las herramientas, ¿no? Que nos va a facilitar todo el proceso para nuestro trabajo. Tengan en cuenta, y recuérdenlo mucho, es que Photoshop no te va a hacer mejor artista. Eso sí, aterrizarse de una vez, porque, pues, obviamente, es cuestión de saber dibujar, practicar, ser constantes, no es fácil, como he dicho en muchos de mis videos, pero, con mucha paciencia y práctica, pueden ser los mejores. Por eso yo hago este tipo de videos, para ayudar, porque en mi época, pues, obviamente, me hubiera gustado tener este tipo de videos donde me aconsejen, donde me orienten para empezar, ¿no? Entonces, chicos, en esta área, no voy a hacer atajos de teclado, sino quiero que ustedes puedan utilizar esto y luego yo les voy a dejar un link para que se vayan a mirar los atajos de teclado como tal para que aprendan. Es muy fundamental los atajos de teclado porque les van a ayudar, ¿sí? Lo que ustedes se demoran en 10 minutos, por ejemplo, en haciendo un círculo con el atajo de teclado, se pueden demorar 2 a 3 minutos. Es cuestión como de ser un poquito prácticos y ágiles. Entonces, para abrir nuestro lienzo, le damos nuevo. ¿Cierto? Entonces, en esta área, chicos, no importa, no se asusten, si no tienen el Photoshop CC, CC6, digamos, si es una, está muy desactualizado o está avanzado, no se afgan. ¿Sí? Tienen la misma función. Lo que les interesa en este momento es aprender a abrir un archivo, ajustarlo, crear algo bien hecho y producir. Entonces, aquí le agregan el nombre. Vamos a hacer como un sketch. Aquí es el papel, pues, como universal que utilizan en todas partes, ¿no? Tenemos acá el tamaño, la anchura, el alto, si manejamos en pulgadas, centímetros, pixeles, y resolución. Aconsejo siempre que lo abramos en 300 para que nos salga grande. Cuando lo vayamos a reducir, perdón, no se nos va a pixelar, ¿no? Pero si ustedes abren un archivo en 72 y lo quieren aumentar a 300, de una vez se les va a dañar el archivo. ¿Sí? Entonces, es cuestión como de aprender a tener buena composición, saber compensar las imágenes, etc. Entonces, acá le damos centímetros y aquí nos da la medida. ¿Listo? Entonces, acá, si quieren que salga de una vez el fondo transparente, color o blanco. Yo lo dejo en blanco. Y de una vez, acá hay otras cosas que, pues, obviamente en este momento no hay que explicarlas, sino, básicamente, esto es lo que ustedes van a ver en primera stanza, ¿no? Le damos OK y esto es lo que nos va a salir en primera instancia en nuestra mesa de trabajo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Hagan de cuenta, como había mencionado, aquí está el caballete y este es nuestro lienzo. La idea es que ustedes no trabajen sobre blanco, sino que trabajen sobre un color neutro. ¿Por qué? Para descansar la vista. ¿Sí? Porque no es bueno trabajar blanco sobre blanco, sino la idea es que ustedes sobre ese gris puedan descansar y puedan trabajar para que puedan ver lo que están haciendo, ¿no? No es que esté mal hacerlo acá, sino es un consejo que les doy para que comiencen a introducirse, a hacer una ilustración y que ustedes también se cuiden mucho en la visión y pues hay cosas por eso es que el programa tiene muchas cosas para prevenir otras, ¿no? Por eso es que existe la tabla para prevenir todos los problemas que nos dan en la mano, ¿no? El túnel del cárpito y todo ese tipo de cosas. Entonces, nos vamos en estos dos cuadritos, chicos, ¿sí? Entonces ven acá uno y ven el otro, ¿no? Entonces uno está encima del otro, entonces le damos al del gris. Yo recomiendo que lo dejemos en un gris neutro, ¿sí? Ni muy hacia la luz, ni muy hacia la sombra, porque si lo hacemos muy claro, pues estamos haciendo casi lo mismo como si estuviéramos con la mesa de trabajo en blanco. Entonces, la idea es que sea neutral para que ustedes puedan ver lo que van a hacer encima de esa mesa de trabajo. Nos vamos acá en el bote de pintura, le damos clic, sostenemos ahí clic, y acá el de la mitad. ¿Listo? Entonces le damos clic y de una vez nos va a aparecer nuestra mesa de trabajo de color gris. Llegan en cuenta que aquí también tenemos un área de opacidad, tenemos un área de tolerancia. ¿Cierto? Eso es lo que nos va a facilitar manejar diferentes opacidades. Ahora, voy a hacer una exhibición, voy a hacer un dibujo para que entiendan un poco de cómo digamos mejorar el trazo, cómo organizar los pinceles, escoger las brochas, qué tipo de brochas, una pequeña resumen para que ustedes empiecen a trabajar. Entonces, cuando yo hablaba de niveles de presión, hacemos una capa nueva, tengan en cuenta que en esta área es donde se realizan las capas. Entonces, hagan de cuenta que tenemos acetatos. Entonces, un acetato y hacemos otro acetato, que es una capa. Entonces, lo que está encima cubre lo que está debajo. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando miran esto en una tercera dimensión, se van a dar cuenta en su dibujo que digamos, tenemos el fondo que está acá, que está acá, ¿cierto? Y tenemos lo que hacemos arriba. Entonces, si queremos borrar algo que está de arriba, simplemente lo suprimimos y queda simplemente todavía lo de abajo. Entonces, siempre recuerden que eso es como manejar acetatos. Entonces, le damos en nuestro pincel acá, en esta área, en nuestra parte de herramientas, pincel y en la ventana pincel. Ahí está. Listo. Lo bueno es que podemos manejar, le damos clic acá y podemos manejar nuestra, nuestros cuadros o bueno, nuestra herramienta como tal. Entonces, aquí tenemos como una transferencia en esta área, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está activada. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando ustedes abren primera vez esto, en este espacio, le damos. Nos va a aparecer así. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de pinceles. Yo manejo poquito, no manejo muchos, porque al tener muchos pinceles también se pone muy lento el programa. Entonces, yo manejo los que necesito, porque realmente uno no necesita una cantidad de pinceles si no necesita pues, los que les va a facilitar el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escogemos un pincel suave o seco, este, le vamos a dar acá en dinámica de forma, porque tiene esta forma, por este simple hecho, ¿de qué? le damos esta opción donde dice variación del tamaño y, obviamente, le di clic en presión de la pluma. ¿Listo? Y ya. Si lo quitamos, queda común y corriente. ¿Y cómo hacemos para que quede en la transferencia? Simplemente le damos clic y le damos acá, obviamente, en la misma parte, presión de la pluma. Y automáticamente el pincel le va a quedar de esa manera. Ahora, escogemos el pincel digamos, con el que voy a trabajar en este caso. Entonces, lo voy a manejar así, con dinámica de forma activada y de transferencia. Otras cositas claves que pueden hacer es que cuando le damos Control-0, acercamos la mesa de trabajo y cuando le damos Command-1, aumentamos más. Es decir, con Command-0 dejamos exactamente la mesa de trabajo como debe quedar, donde están todos los rangos de nuestra visión. Pero si le damos Command-1, vamos a acercar o a enfatizar en una área que estamos haciendo. ¿Listo? A veces pasa que oprimen F y digamos esto quedó así pero no lo puedo correr. No se preocupen. Oprimen otra vez F, les quedó de negro, no se afanen porque ustedes pueden, cuando sepan manejar un poco más el programa, le dan F5 y ya pues pueden utilizar todas las herramientas con atajos de teclado. ¿Sí lo ven? Y pueden jugar y dibujar y pues obviamente van a tener todo esto en negro. Entonces, tenemos diferentes formas de trabajar. También aparece desde acá. Oprimimos este cuadrito acá en la parte superior izquierda, inferior izquierda, perdón. Y aquí y vean, ahí aparece. Entonces, si no encuentran esta herramienta, que simplemente se pueden acercar en la parte izquierda, así lo ven, si clina, y una vez les sale este tipo de herramienta, como las herramientas y otra vez le dan clic. Y listo, no pasó nada. Ya pueden moverse un mes de trabajo común y corriente y no les daña su forma de trabajar. Ahora, vamos a hacer el ejemplo con un pincel sencillo. Entonces, podemos manejar 13 niveles de presión o los que quieran. Sí, entonces, ponemos un negro. Siempre cuando vayan a hacer una capa nueva se van en esta área. Listo. Donde aparece como una hojita doblada. Es para hacer una nueva capa. Esta, que parece una carpetita de office, normalita. Aquí es para crear grupos. Este es para hacer efectos o para manejar digamos lo que llamamos acá ajustes. Aquí está la parte de ajustes. Aquí es para otro tipo de cosas. Después se los explico y en esta área aparecen los ajustes. ¿Por qué no me parece para darle click? Porque todavía no tenemos nada para hacerle efecto. Y aparte, esta capa está bloqueada. Para desbloquearla simplemente le damos doble click y ok. Entonces, para que me respete lo que tengo acá abajo simplemente hago una capa nueva y listo. Entonces, para hacerle niveles de presión oprimimos muy suave. y si como se ve apenas oprimos siempre más duro como tenemos estilos de opacidades, ¿no? Pero es por la presión que hago en nuestra tabla. Entonces, también va de la mano del estilus donde yo puedo trabajar y hacer este tipo de presiones, ¿no? De niveles de presión como tal. Listo. ¿Se ve? Lo que hablaba. Tenemos esa capa nueva y nos respeta lo que hay detrás. Entonces, siempre la idea es marcar las capas. Le damos doble click y le ponemos font. Esa capa la bloqueamos. ¿Con qué la bloqueamos? Con este candadito que aparece acá. ¿Listo? De ahí no pasa nada, no va a poder dibujar ni nada. Siempre le va a salir este tipo de aviso y listo. Ahora, hacemos una capa nueva y vamos a pintar. Eso. Entonces, es muy divertido porque ya empezamos como a comenzar a pintar, ¿no? A pensar a a divertirnos que es lo que nos gusta, ¿no? Dibujar. Entonces, chicos, esto es básico, pero es fundamental. ¿Sí? Siempre hay personas que cuando van a empezar en este mundo la ilustración, de una vez quieren como tener resultados de personas muy profesionales, pero todo es un proceso, todo es un paso a paso. ¿Listo? Entonces, por eso es bueno que tengan paciencia, practiquen mucho para que puedan como poco a poco ir evolucionando. Entonces, arrancamos. si yo quiero cojo este y quiero que mi mesa de trabajo sea un poquito más pequeña, ¿no? Y listo. Ok. Entonces, como había mencionado, cuando vayan a empezar a dar sus primeros pasos, se van a dar cuenta que es un poco complicado dibujar y mirar a la pantalla, ¿no? Pero no se preocupen, eso es parte del proceso. Hay pinceles que pueden encontrar por internet que tienen como el efecto de lápiz. ¿Sí lo ven? Para que se sientan que está, pues, ya dibujando y que es como algo muy tradicional. Entonces, empezamos siempre con una cabeza, siempre si quieren pueden darle control Z o, recuerden, en el stylus el borrador y puede ser este, le quitan la opacidad, escogen como un borrador así, un poquito duro, puede ser este, que tengan como formas muy triangulares. ¿Listo? Y borran con el stylus pero en la parte de acá. Es solo que de pronto, pues, hay unas tablas que no tienen como esa, no sé si decirlo, si una ventaja o una desventaja, pero es divertido porque se siente que la persona pues en sí no siente que el cambio sea tan drástico. Entonces, recuerden que para mover la mesa de trabajo con espaciador, la tecla espaciador, lo movemos, ¿no? Para cualquier lado. ¿Listo? Con Z acercamos y continuamos. Entonces, vamos a hacer algo como de perfil y hacemos como un boceto bastante práctico. ¿Listo? Recuerden que esto no tiene que ser extremadamente detallado, recuerden que es un boceto. Entonces, estamos en exploración. Tranquilos, que eso como todo es práctico. acá empezamos a trabajar el ojo. Esto es como está poco de tres cuartos, no hay perfil, tres cuartos. Entonces, cambia un poquito como la visión, ¿no? Entonces, hacemos toda la parte del ojo. Como es, está un poquito más lejos, es decir, pues, casi no se ve, el ojo siempre suele como ser más pequeño, ¿no? Entonces, aquí hacemos toda la parte de la nariz. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, para esto hay que tener un poquito de base en dibujo, por eso es bueno que practiquen bastante. Hay muchos libros de anatomía que les va a ayudar. ¿Listo? a crear. Perdón. Entonces, siempre estamos aumentando, acercando, tranquilos que no tienen que ir al detalle de una vez. Entonces, empezamos a hacer un poco como el cabello. entonces, ahí miran cómo quieren gestionar el personaje, si lo quieren un poquito más cartoon, como quieran. es como yo había mencionado, yo soy muy, pues, me gusta mucho el dibujo cartoon, me parece muy divertido hacer este tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja en el medio de la ilustración, por ejemplo, de videojuegos, siempre hay que ser un poquito ágil, ¿no? en los bocetos y cómo da resultados muy eficaz. en esta parte ustedes no se preocupen mucho por la línea, ¿listo? porque ustedes apenas están haciendo la exploración. Con control o comand T o control T vamos a agrandar este rostro, ¿no? Digamos Enter y listo. Entonces, todas las dudas que tengan, digamos, respecto a este tipo de de cómo empezar en Photoshop, con mucho gusto los voy a ayudar, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta o uno se comienza a imaginar cuál va a ser la iluminación, y la sombra para poder aplicar el color, ¿no? Eso es importante, chicos, que lo estudien para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, quiero hacerlo como diferente, no tanto con pelo, sino puede ser un gorro. un gorrito así, y ya. aquí está la oreja. Vamos a dar un poquito más eso ahí. Está bien. Listo. Aquí tenemos como pequeño sketch de un personaje que estoy haciendo y si quieren pues uno va analizando. Recuerden que ustedes en sus casas cuando dibujan a veces lo invierten, ¿no? Entonces, cuando esto le dan control T y le dan voltear. ¿Listo? Control T, perdón, clic y le dan voltear horizontal para que puedan ver lo que están haciendo, o sea, si está quedando bien, si ahí está buena proporción, etc. Y listo. Tenemos como, podemos hacer como un estilo de como un personaje que está no sé, puede ser un soldado o puede ser cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? que tiene como un micrófono y ya. Ahora, le damos un poquito de la opacidad ¿listo? Y ya lo comenzamos a dibujar mejor, obviamente, en esta parte. Perdón, hacemos una capa nueva, ahora sí. Este, podemos decirlo como Sketch, en este, podemos decirlo un poco como Synapse, listo. Y comenzamos como ya de un poquito más de definición a nuestro personaje. Entonces, aquí ya la idea es que ustedes sean más contundentes con el trazo. ¿Listo? Esta es la idea de esto, de poder disfrutar el proceso tranquilamente. Vamos a utilizar la herramienta lazo si desean. ¿Sí? Pero no se siente como natural, ¿no? Entonces, nos vamos a ventana, tenemos otra vez la parte de pincel, desactivamos y comenzamos como a pintar esta área. Y listo. Cuando ustedes ya vayan a mirar, ahí va quedando el dibujo, ¿no? Hay diferentes formas como de pintar, de dibujar, etcétera, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo así, para mostrarles cómo va a quedar el dibujo y listo. No es mucha ciencia esta parte. Acá hay una parte que yo manejo, que es el historial. El historial funciona, es para que ustedes, hagan cuenta como es un borrador, mejor, pero a veces como mejor, porque digamos, si ustedes están dibujando acá, están haciendo todo este tipo de trazos y no puedo hacer control-z, control-z, sino simplemente cuando le dan clic, digamos, devolviéndose, está quitando todo el proceso, porque lo que hace esto es guardar lo que están haciendo. Hacen esto y una vez lo guardan, ¿sí? Entonces, se devuelve y lo quita. Y listo. ¿Sí ven? Lo que hice, lo quité. Y listo. A veces dejo la parte de muestra de color para que ustedes puedan picar en cualquier parte para el color, ¿no? Entonces, yo lo hago así, de esta manera. Vamos a dejar esto para aplicar de pronto un pequeño color. ¿Sí? Y listo. Vamos a dejarlo así. Y vamos a continuar. Ahora, vamos a hacer la ceja y el par. Entonces, cuando ustedes miran el ojo, mírense en un espejo y el ojo se comporta totalmente diferente. Es decir, ustedes cuando están de perfil no se ve obviamente el ojo. Se ve solamente una parte. vamos a hacer un poquito más la falsidad y listo. Entonces, acá pueden hacer un poquito de líneas para un poquito como de unas pequeñas arrugas que uno siempre tiene. Y listo. Vamos a hacer la nariz. Hacemos la boca. Ahí va quedando. Ahí va quedando poco a poco. Va quedando nuestro personaje. Entonces, traten de que las líneas sean lo más de, digamos, seguras, etc. Desde acá lo devolvemos. Exacto ahí. Listo. Entonces, yo en este momento no he rotado la mesa de trabajo porque para unas personas es un poco incómodo. ¿Cierto? Entonces, ya saben, acá se van en esta parte. Pero preferiblemente yo les aconsejo que lo roten con la tecla R y listo. Porque aquí está. Entonces, se van acá en esta parte y rotan la mesa de trabajo. Por eso es importante los atajos de teclado porque les va a ayudar pues hasta que no vaya hasta acá y todo eso. Si no, no, tranquilo. Simplemente es cuestión como de tiempo y paciencia. ¿Qué hacemos? Hacemos unas líneas, unas tramas. y listo. Y listo. Entonces, acá vemos lo que es el cuello. Ahí. Borran. Ya saben, con el stylus van a ir borrando y listo. No pasó nada. Entonces, vamos aquí como alistándolo a donde van las sombras, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí esto hacemos como escabreja. Si no les gustan, ya saben, se devuelven. Entonces, empezar como en el mundo de la ilustración es un poquito complicado, y más aún cuando uno apenas está aprendiendo a manejar la herramienta y todo ese tipo de cosas que es muy complicado al principio. Muy tedioso para algunas personas. Listo. Entonces, ya si yo quiero trabajar esta parte, pero es que es muy complicado hacer esta línea. Se van acá y rotan un poquito la mesa de trabajo, ¿no? Y hacen la línea. Listo. Otra vez y oprimen como shift y listo. Ahí quedó. La mesa donde quería, donde tenía que estar. hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Y listo. Aquí hace otra línea. ahí quedó sencillito el dibujo es básico pero para que entiendan un poco de cómo se se hace este tipo de proyectos prácticos. Entonces hacemos como el cuello podemos dejarlo así sin necesidad de hombros. Así, tal cual como está. No hay necesidad como de mucha cosa. Ahí. Entonces sacamos estas líneas. Nos inventamos acá como un pequeño micrófono. como si fuera el hombre un militar. Entonces hacemos unas pequeñas líneas. Y listo. Entonces ya como ya tenemos el dibujo un poquito ya trabajado ya lo tenemos ya súper definido que damos si quiere control T lo agrandamos si quieren lo pueden girar entonces hay cositas que de pronto quiero ajustar ¿sí? Y ahí poco a poco se van como puliendo, ¿no? Entonces en el lazo miramos acá miramos que podemos ajustar en esta área el ojo y listo. Ahora ¿qué sigue? Hacemos una capa nueva la nombramos color y vamos a hacer algo un poquito práctico en esta parte. tenemos tenemos en esta área nuestro ícono nuestra herramienta de color donde yo lo trabajo en hcb ¿listo? Entonces le damos acá clic y en hcb siempre es mejor manejarlo de esa manera porque así nos facilita un poco más conocer las herramientas. Entonces hablamos de que para explicarles un poco cómo funciona especialmente esto el ojo humano percibe el color en tres características en tono saturación y brillo por eso acá hay hcb ¿no? que está el hue saturación y pues lo que es la parte de iluminación como tal entonces en este primero está donde se encuentra toda la parte de los tonos o matices en esta parte está todo lo que es la saturación de que hace que sea más gris o sea un poquito más más fuerza en color y aquí toda la parte de brillo ¿no? entonces un ejemplo en la parte de saturación la dejamos acá que es el tono que yo quiero en saturación vamos a dejarlo aquí movemos un poco lo que es el brillo ¿no? lo dejamos acá en la mitad entonces si lo manejamos hacia la izquierda si notan que se vuelve más gris porque pues no está o sea no tiene saturación pero si lo manejamos mandamos hacia la derecha tiene ya demasiada saturación o sea el color es más vivo todavía ¿listo? eso ustedes los pueden investigar un poco más a profundidad para que conozcan un poco cómo se trabaja este tipo de herramientas entonces aquí tenemos ya lo fundamental chicos como yo trabajo ¿listo? aquí también hay una parte de canales una parte de trazados pero eso ya es otro tema totalmente diferente cómo manejarlos hay muchas cosas que aprender en Photoshop que facilitan mucho que los trabajos queden supremamente maravillosos en efectos especiales en iluminación en sombras en técnica hay muchísimas cosas que pues cada artista tiene su huella ¿no? entonces lo lo chévere es que pues la idea es brindarle lo más básico para que de ahí en adelante ustedes comiencen como a experimentar y comenzar a crear su propio su propio estilo entonces acá en la parte de color vamos a escoger en un color que no esté muy a la luz ni muy a la oscuridad y vamos a escoger un poquito como un tono piel ¿listo? por acá un poquito hacia acá entonces no tanto hacia la luz ni a la sombra ni gris ¿listo? entonces vamos mirando que color nos gusta nos agrada entonces pienso que este color me parece agradable ¿listo? en la mitad en el centro ¿listo? ni muy saturado sino más bien todo como centrado ok entonces aquí ya cogemos una brocha diferente este ¿si ves? y comenzamos a pintar debajo del del dibujo ¿no? de la línea entonces acá comenzamos a pintar entonces es bueno que esto lo disfruten poco a poco no tienen que ir con afanes tranquilos ¿listo? si se salen no importa no se preocupen eso no hay necesidad entonces acá tenemos ya como la primera capa ¿listo? ahora vamos a agregarle un color como gris puede ser vamos a hacer otra vez clic o un rojo para que sea un poquito más llamativo ¿no? como por acá eso aquí así no les dé miedo tranquilos eso con calma te bajan poquito a poquito van sacando todo ¿no? ustedes recuerden van borrando van quitando todo lo que pues no les guste entonces para coger el color le dan alt ¿listo? acá van borrando van dejando no importa que se salga eso es lo que digamos le da una riqueza también entonces tenemos acá como unos pequeños colores planos ¿no? entonces vamos a coger un poquito para los ojos ¿de acuerdo? ¿listo? vamos a coger un ok unos ojos azulitos para el personaje pero no tan tan claros por el momento necesito un poquito más neutros colores neutros ok listo aquí ya ustedes pueden jugar como le quieren dar un poquito de efectos aquí recuerden que también hay unos pequeños brillos y ahí poco a poco va como cogiendo la forma el personaje ¿no? aquí van pintando poquito a poquito le bajamos un poquito la opacidad ¿listo? está bien esto es como 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 les digo esto es un un proceso de espacio y van pintando rápido ¿no? entonces hay cosas que pues una manera más rápida de trabajar hay efectos que agilizan un poco más el tron entonces simplemente esto es como lo básico para que ustedes comiencen a realizar como su primer dibujo ¿no? su primer personaje su primer rostro y listo ¿no? entonces acá en la camisa se me ocurre que podemos hacer una camisita más o menos así y listo ¿no? listo entonces ya comenzamos a analizar lo que donde entra la luz donde entra la sombra ¿no? en el chelit y todo ese tipo de cosas entonces acá vamos a hacer un ejemplo de iluminación ¿no? y de sombra ¿no? entonces es bueno que estudien hay libros muy buenos de cómo trabajar ¿listo? entonces para que ustedes aprendan un poco sobre eso ¿no? eso es una teoría bastante compleja desde tiempo aprenderlo el claro oscuro cómo se comportan los planos sobre la cara y todo ese tipo de cosas ¿no? entonces siempre damos clic acá sobre el plano que ya tenemos hecho color plano y siempre nos vamos hacia los naranjas o a los colores que sientan que están más acordes a lo que buscan ¿no? entonces le dan clic para que no se salga por lo que ya tienen pintado y comienzan a a pintar ¿no? ahí poco a poco a poquitos entonces vamos a hacer la iluminación que entra a este costado ¿listo? a ver acá y aquí hacemos como una una pequeña sombrita ¿listo? ustedes pueden trabajar en más capas como sientan más comodidad ¿no? entonces siempre es bueno como que practiquen constante para que digamos esto lo entiendan a la perfección a la medida que ustedes vayan practicando ¿no? pues al principio siempre es un poquito complejo entenderlo toda la cuestión de las sombras ¿listo? entonces vamos buscando que es lo que nos gusta que no nos gusta que funciona que no funciona listo listo ustedes van buscando para dejar en las sombras en esta parte los ponemos como un cosadito bien bonito entonces poco a poco va cogiendo forma el personaje si lo ven entonces es muy divertido este tipo de ejercicios chicos para que aprendan como hacer así de a poquitos no se estresen al principio va a ser obviamente un poco complejo para ustedes pero eso es la idea ¿no? la idea es como aprender a adaptarse a las nuevas tecnologías a ver las cosas de una manera muy amable ¿no? pues todo eso ayuda como a perfeccionarse entonces es muy difícil que una persona pues o sea cada quien tiene como una huella dactilar y pues es difícil ¿no? como poder hacerlo de los demás como muy fácil ¿no? es muy complicado porque pues mirándolo bien el arte está compuesto de otras cosas ¿no? el arte para que alguien como que conozca el arte cada persona tiene que marcar una huella no hacer por ejemplo Dalí Picasso ellos tenían su propia marca su propia huella y ya pues la gente conocía lo que hacían ¿no? entonces cuestión como de de tener paciencia de de leer mucho chicos eso sí fundamental pero no leer por leer ¿no? leer cosas que les aporte ¿no? que hay gente que dice que leer pero pero sí hay que leer pero ¿qué leer? esa es la pregunta ¿no? lean lo que sientan que quieren leer ¿no? que eso les va a dar la sabiduría necesaria para para esto para este tipo de cosas y viajar también digamos no pasear sino viajar a explorar a hacer antropología ¿sí? conocer sitios lenguas culturas entonces divertido chicos es muy chévere hacer este tipo de experimento ¿no? entonces chicos simplemente esto es un bosquejo ¿no? es un bosquejo pues que les va a ayudar un poco a a entender cómo se trabaja ¿no? entonces hay poco a poco como es un colorcito más rosado ¿no? entonces acá está el blanco agregarle un poquito más de como de gris entonces quiero que el ojo quede un poquito más negro en esta área que sienta más que predomine mejor ¿no? exactamente exactamente exacto entonces no hay necesidad de estar acercando tanto estar alejando tanto ahí de a poquito ¿no? entonces siempre es bueno conocer un poco sobre la como siempre sombra luz esos tipos de efectos que hacen que quede con volumen nuestros personajes o cualquier objeto ¿no? les aconsejo siempre que traten dibujar objetos de lo que vean eso les va a dar un poquito más de análisis ambiental de cómo se comportan los objetos sobre la luz sobre cómo se comportan los objetos como tal les da un poquito más de de entendimiento listo listo y poco a poco van cogiendo la forma entonces esto es muy básico chicos esto ya es una pequeña exhibición para que ustedes puedan ver qué es lo que se puede lograr en tan poquito tiempo y que no sea como tan complejo para ustedes ¿no? ahí está ¿sí? entonces ahí tiene como la forma la formidita ahí van suavecito suavecito suavezongo vamos a dar un poquito más de brillo en esta área entonces esta parte siempre tiene un poquito más de iluminación entonces acá podemos oscurecerlo un poquitico más un poquitico más no mucho si ustedes quieren un poquito más ¿no? un poquito más vamos a esta parte eso quería hacer un poquito como mal pues acá podemos darle otro luz de rebote esta camiseta la vamos a escurrir un poquito más esta parte que es parte de piel ok ok un poquito más oscuro en esta área y un poquito más claro ¿no? también es bueno aprender un poquito de teoría del color hay muchas cosas que pueden encontrar por internet pero pero chicos lo más importante es experimentar ¿no? la experimentación es lo que ayuda a que ustedes sean grandes ¿listo? o sea eso ayuda más que cualquier cosa o sea hay cursos completos que enseñan cómo manejar el color y también pues cuestión de practicar muchísimo eso ayuda bastante y lo que les digo chicos esto es de mucha paciencia se puede llegar muy lejos en esto y todo se puede en la vida chicos todo o sea no se sientan frustrados tranquilos eso o sea no les den pena ni miedo publicar porque es que nadie 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 puede decirte por qué no nadie es nadie para decirte no publiques ¿listo? o sea solamente el que te puede el único que se puede criticar es tú no más o sea y obviamente la gente que sepa ¿no? usted puede orientar hacer críticas constructivas que es diferente a la crítica destructiva hacemos una capa nueva y podemos darle como un no sé podemos darle para que haga un poquito de contraste listo así como bien un poquito como de contraste ahí está si quieren mejorar un poquito más algunos bordes que pronto no están muy muy feos están borrando tranquilos a veces los errores dan pie para otras cosas nuevas por ejemplo vea borré acá en esta parte y me da como espacio para generar como que el micrófono tenga algo ¿no? algo diferente no como solo negro y ya perdón listo ahí vamos poco a poco ahí vamos poquito a poquito vamos generando como lo que queremos si quieren pueden oscurecer un poquito ese gris eso un poquito con lo más necesidad entonces ya digamos es una de las tantas técnicas que uno puede trabajar digamos sobre una capa de bajo y la línea y otras que sean un poquito más realistas y en fin entonces es cuestión como de ¿qué es lo que más les gusta? o ¿cómo se sienten bien? se van generando un poquito como de brillos no les miedo como aplicar cosas que pues les ayude a que sea más interesante ¿no? aplican un poquito más de brillo en esta área aquí pueden aplicar hasta un blanco pero no tan blanco más o menos listo esto no es un dibujo realista porque pues obviamente está sobre líneas obviamente el concept se hace muy diferente la forma de pintar simplemente es como un dibujo en línea sobre un color plano y luz y sombra y no más entonces he dado unos cursos a chicos donde pues han aprendido bastantes cosas aparte pues solamente el proceso que no explico mucho en detalle cómo se aplica el color y todo eso sino les enseño como las bases de cómo llegar a crear digamos un personaje que genere como una emoción ¿no? aquí están eso ahí y sigue y digamos tenemos una línea como sketch que está debajo por ejemplo perdón está acá ya pasamos como a esta línea y finalmente agregamos como un color en esta parte ¿listo? entonces hacemos unos pequeños como ajustes que podemos hacerlo ahí mismo como ayudar un poquito como a cerrar el ojo si quieren todavía lo veo un poquito como raro y poco a poco ustedes van aprendiendo a manejar todo este tipo de herramientas entonces como digo se trató de hacer muy dinámico el personaje muy sencillo y la idea es que ustedes a partir de eso ya comiencen a generar sus propios personajes ¿no? entonces lo principal es tener un escrito computador una tabla como digo puede ser algo una tabla económica pues que obviamente lo que más importa es pues que les ayude a trabajar ¿no? entonces recuerden chicos que yo abajo les voy a dejar el link de esta marca de los guantes les voy a dejar como que si quieren mirar un poco más de guaco digamos mirar referencias todo ese tipo de cosas y ya es cuestión de criterio si de pronto dicen no es que es muy caro y quiero otra marca no hay problema pero siempre tengan en cuenta que lo bueno siempre vale ¿no? como la ropa ¿sí? entonces si ustedes quieren verse bien compran cosas que lo hagan ver bien porque saben que es de buena calidad la calidad es subjetiva claro está pero es cuestión también como de gusto chicos entonces para los que estén empezando tranquilos esto solamente es de paciencia y seguir adelante no les fallezcan y poco a poco estaré subiendo material que les va a ayudar a que sigan practicando se motiven y pues nada chicos espero que les les sirva mucho este este video tutorial que les guste que aprendan bastante que obviamente si desean puedo hacer unos cursos online con ustedes a los que estén interesados en la edad aprender un poco más de cuerpo humano figura humana teoría del color manejar como toda la parte de line art cel shading manejar toda la parte de concept art bueno lo que quieran también tengo unos cursos habilitados en creana y en level studios para los que se quieran introducir en el mundo de los videojuegos entonces chicos como menciono si quieren cursos personalizados con mucho gusto estaré ahí pendiente y pues nada espero que les guste que le den un like que se suscriban a mi canal y pues nada chicos nos estaremos viendo pronto chau chau